La Esperanza Intibucá es un municipio y una ciudad cabecera del departamento de Intibucá, ubicada a 170 kilómetros de la capital. Esta es una parada obligatoria para todos los turistas. Uno de los bastiones del turismo cultural, gastronómico y ecológico. Viajamos hacia Intibucá para mostrarles todos los destinos turísticos de esta ciudad y toda esta zona del país llena de arte, cultura y muy buena gente. Lugares como la Laguna Madre Vieja, fuera del casco histórico, a unos 5 minutos, cuentan con hermosas postales y actividades únicas en la región. Bueno, estamos aquí en la Laguna Madre Vieja, que gracias a Dios se ha convertido en un paradero obligatorio para todos los turistas que viajan por esta zona del occidente. Además, tenemos nuestra laguna, que es como el atractivo más grande, la Laguna Madre Vieja, que mucha gente la conoce en todos lados realmente. Bueno, estamos ubicados 7 kilómetros antes de llegar a la Esperanza de Intibucá. Las actividades que tenemos acá son viajes en lancha y también la burbuja inflable. Nuestro horario, vamos a comentarles primero nuestro horario, tenemos desayunos desde las 7 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde. Pero la historia también es parte de esta zona, la famosa gruta, un lugar lleno de misticismo y de donde se puede observar toda la belleza de la Esperanza de Intibucá. Lugares como la Casa de la Cultura también sobresalen, ahí podrás encontrar actividades culturales, pero también elementos que forman parte de la historia de un país. Donde nosotros podemos encontrar grupos de danza folclórica, tenemos unos grupos de música, tenemos un taller de arte donde damos clases de dibujo, pintura, modelado en arcilla. Y tenemos una pequeña galería y museo también. Como ustedes pueden ver, aquí hay muchas piezas de escultura en el patio, que todas han sido hechas aquí dentro de la Casa de la Cultura. Todo es gratuito, pueden venir a visitarnos, estamos en el mero centro de la Esperanza, cerca del mero casco histórico, cerca de la gruta, que es un sitio emblemático turístico de aquí de la Esperanza. Igual los baños públicos, las iglesias coloniales y todo está aquí cerca. Pero no te puedes ir de esta fresca y hermosa ciudad sin visitar los tradicionales baños públicos y claro, conocer de una de las cosas más tradicionales de este departamento, las características telas lencas, que tienen hasta fama internacional. En primer lugar es el telar de piso, es con madera y un peine. En segundo lugar lleva la lana, que nosotros lo traemos de Guatemala, que aquí en Honduras no se encuentra el cono de hilo, nosotros mandamos a traer a Guatemala. Esto es elaborado por nosotros las mujeres lencas y estamos enseñando a los niños para que esta cultura que tenemos nosotros no se pierda, para que ellos lo manejen para lo futuro. Estamos enseñando. El clima, la comida, la gente, la belleza ecológica, hacen de la Esperanza y Tibucá uno de los mejores destinos turísticos de Honduras. Para 11 destinos, Steven Salgado ¡Gracias!